Oye, Óscar, recién hablabas de que tu amigo Raúl que conociste en España tiene 40 años. 40 años. Tú tenés 43. 43, recién cumplidos. Y hiciste una reflexión que me llamó la atención en redes sociales cuando fue tu cumpleaños y hablabas un poco de madurar. ¿Sientes que no eres un hombre maduro a tus 43 años? No, todavía no. ¿En qué no te sientes maduro? Siento que hay temas que a lo mejor uno los podría tomar con más madurez. Y a veces lo tomo más por la chacota por el tema de que sea más fácil digerirlo. Y yo, sinceramente, como escribí en esa reflexión, cuando yo estaba acá y estaba en el colegio, yo, por tener una discapacidad, por verme en el espejo diferente al resto, yo pensé que era diferente completo. Es decir, que yo iba a ser Peter Pan, que nunca iba a crecer, que nunca iba a ser adulto. Yo ni me imaginaba que iba a tener... Pero era como una coraza de cierta forma también, ¿no? No, yo creo que era una cuestión netamente como de niño, de la inocencia de niño. Yo ni me imaginaba que iba a tener 43 años, que iba a llegar a ser, a conducir. Bueno, siempre desde niño quise conducir un auto, pero de que iba a tener responsabilidades, de que me iba a comprar un departamento, que iba a viajar, que tenía que en un minuto de mi vida costear mis propios gastos y no pedirle a mi papá el domingo. Es como... Yo decía... Y miraba para atrás. Y, por ejemplo, esto es algo que me pasó cuando yo cumplí 30. Me llegó... Me vino la crisis a los 30. Entonces, como que llegué y dije, no he hecho nada. Terminé de estudiar y no he hecho nada. Y como que me frustré en cierto momento. Mi mamá me dijo, ¿cómo no he hecho nada? Viajáis cuando querís, trabajáis cuando querís. Si querís, hacís cosas, si no, no. Entonces, ¿cómo que no he hecho nada? Entonces, ahí como que retomé de nuevo la rienda. Pero, como te digo, el hecho de ser inmaduro a veces me juega a favor. Me caigo más bien, me caigo simpático. Y les comentaba a mi equipo que estamos visitando colegios, que un día llegó mi papá a mi departamento con un vecino, porque me fueron a arreglar el cálifo. Entonces, conversando, mi vecino me quedó mirando y me dijo, yo que te conozco de niño, no hay cambiado en nada, seguís siendo el mismo peluza de siempre. Me dije, bueno, mejor no cambiar y seguir igual que estar en ocasiones. A veces la gente cambia por cosas. Igual se puede ser maduro y pelusor. ¿Tú decís? Sí, igual se puede ser. Vamos a tratar. Yo creo que tenés que lograr el equilibrio.